El problema del agua es un asunto desde hace años de seguridad nacional. Y todos los gobiernos, todos, sí, del PRI, del PAN y hasta ahora de Morena, lo han ido pateando. ¿Por qué? Son obras políticamente no rentables, pues porque no se ven. Entonces por eso a los políticos no les gusta hacer obras hidráulicas, es que no se ven, no se ven. Efectivamente. Entonces aquí, bueno, lo dio a conocer, yo aquí se lo informé, habló Claudia Sheinbaum de la sequía que viene en la Ciudad de México, en el Valle de México, sí, por la baja de niveles de captación del sistema Kutzamala. Pero el problema no es solo del Valle de México, hay un problema de falta de agua nacional. Por eso, por eso le aprecio mucho a Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, quien acaba de declarar que México cruza un estrés hídrico grave. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por contestarme. Al contrario, Joaquín, gracias por invitarme, un saludo a ti y a tu estupendo auditorio, y lo dices bien, lo dices bien, gobiernos van, gobiernos vienen, minimizan el problema de la escasez del agua, es correcto lo que tú dices, es un problema de seguridad nacional. El agua debe ser declarado un tema de seguridad nacional, no como otras cosas, y evidentemente se requiere mucha atención porque viene un tema complicado. La misma Conagua, que tú sabes que es la que norma la política pública en el sector hídrico, de acuerdo al sistema meteorológico, dice que este año 2023 va a tener 25% menos lluvias que el año pasado. Y vaya que el año pasado fue difícil, tú recordarás, el monitor de sequías de Conagua dice en este momento, hoy, 14 de marzo, que más del 52% del país tiene ya un grado de sequía, y evidentemente más orientado hacia el norte de la República. Entonces, por eso nosotros, este contrato de Conagua, lo que está buscando, que es un consejo plural, es un organismo plural, ciudadano independiente, que conforma al sector académico, sector social, sector empresarial, está haciendo esos llamados, qué bueno que la jefa de gobierno lo está haciendo, qué bueno que estos gobernadores lo están atendiendo, para que no nos alcance el destino, yo te diría que quizá ya nos alcanzó, Joaquín. Sí, por supuesto que ya nos alcanzó. ¿Y sabes por qué? No es solo un asunto de gobierno, es un asunto de los ciudadanos, de la sociedad, porque no tenemos la cultura del cuidado del agua. No, sí, no tenemos la cultura del cuidado del agua. Lo que más se desperdicia en México, bueno, de entre las cosas que más se desperdicia, además del talento, es el agua. Sin duda, y se desperdicia, Joaquín, y no se paga. No se tiene un valor del agua, porque como en algunos temas, o en algunos marcos legislativos, está prohibido cortar el agua a pesar de que no la pagan, la gente lo subestima. Y se preocupa por pagar el celular, el cable, y otros servicios, el agua, por supuesto, pero el agua no. Y ahí tiene que tener un valor económico importante, generar justo esa conciencia. Estamos llevando a cabo, Joaquín, de Platito, y te comparto una serie de foros que se llama Diálogos por el Agua. México, un país con seguridad hídrica. Lo que queremos hacer es reunir, ayer empezamos, queremos hacerlo en el transcurso de las semanas, de los semanas próximas, al interior de la República, compartir con los expertos, los que saben, el tema de generar propuestas. Ya tenemos un claro diagnóstico, ya sabemos qué es lo que se está pasando, lo que va de hídrica, de climático, de elementos global, pero las propuestas específicas, lo que tú bien dices, el rol que nos toca a cada quien jugar, como que no está muy claro. Entonces, lo que queremos nosotros es sensibilizar a todos y cada uno de la población, lo que tú dices, desde la ama de casa, desde el obrero, desde cualquier gente, tiene la posibilidad de tener una mayor cultura en el cuidado del agua. Y obviamente, los factores más importantes, que es el gobierno, que tiene una obligación de invertir más recursos, porque sabrás tú, Joaquín, que excepto el año pasado, hacia el 2023, siempre había venido cayendo la inversión pública en el sector hídrico. Y evidentemente, se requiere mayor presupuesto. Se requiere, Joaquín, mantenimiento. ¿Sabías tú que la mayoría de las redes de conducción de agua potable, de servicio doméstico, tienen mermas de promedio nacional del 50%? En el Valle de México son más del 50%. Sí, lo sé, por los años de huirlo, sí, por las fracturas, por la falta de mantenimiento, por las fugas. Y lo que tú dijiste, no es atractiva la inversión para los tomados de decisiones, porque literalmente es una inversión que está enterrada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos decir, señores. Hay que invertirle más, claro, es una responsabilidad, una corresponsabilidad de todos, pero hay que hacerlo lo que nos toca a cada quien. Ya vimos lo que pasó el año pasado, en Monterrey, en la zona metropolitana. No queremos que se repita otra vez este tema, y no solamente en Nuevo León. En 12 estados de la República, particularmente del norte, tienen ese riesgo. ¿Cuáles son? Yo te diría, son Chihuahua, Sonora, Las Bajas, Las Telefónicas, prácticamente el norte de la República. Paralógicamente, Joaquín, el norte de la República, son los estados que tienen menos disponibilidad de agua, pero son los que más aportan al Producto Interno Bruto Nacional. Los estados del sur son los que tienen más disponibilidad de agua, pero son los que por su vocación regional aportan menos recursos. Por eso, cuando el señor presidente dice que hay que relocalizar a todas las empresas intensivas en uso de agua hacia el sur, nosotros decimos con todo respeto que es un despropósito, por una sencilla razón. Las empresas, las industrias, no solamente requieren de la disponibilidad de agua, requieren de una serie de variables para poder localizarse, colectividad, mano de obra, paz laboral, todo eso que tú sabes que no es tan sencillo. Por eso, a veces creemos que es injusta la satanización que hacen contra la industria, porque debe saber que el total del consumo de agua en el país, la industria solo consume Joaquín el 5%. El problema está en el sector primario. El sector primario consume el 76% del agua disponible en este país, Joaquín. ¿Qué consideras por sector primario? Todo lo que es la parte agrícola, todo lo que es la parte agroindustrial, la parte de la siembra. ¿Y por qué, Joaquín? Porque tiene una explicación muy simple. Se dejó ya de apoyar a los, sobre todo a los medianos y pequeños agricultores, en aquellos programas que tú recordarás muy bien que existían, un uso eficiente del agua, de significación de riego, que existían recursos federales y estatales para apoyar a los productores. Ahora ya no existen. Entonces, los productores tienen que hacer uso de lo que les da Dios a entender en función de riego. Y por eso a veces ves el riego por inundación, el riego por lámina, que se desperdicia mucha agua, el 60% se desperdicia. Pero tienen que hacerlo, porque si no, también van a afectar a la cadena alimenticia de este país, Joaquín. Ahora, hablabas de los presupuestos. ¿Cómo ha estado este gobierno en el presupuesto de Conagua? Hasta el año pasado, para el ejercicio 23, en el presupuesto de riego y de la operación, se incrementó por primera vez en muchos años de esta administración y otras, como tú decías, el 100%. Pero yo te diría, es insuficiente. Bueno, bueno, pero vamos, también es que hay otras prioridades, pero después de años de que no subiera, años y gobierno, ¿sí? Que no subiera el presupuesto de Conagua, que le han subido un 100%, hasta me asombra. Pues sí, nada más que déjame decirte, es insuficiente porque son 33 mil millones de transcripciones que nadie ha pasado a 62 mil, 63 mil millones este año. Qué bueno, lo celebramos y lo reconocemos, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque el presupuesto de riego y la operación, como tú bien sabes, está concentrado en otros proyectos de otra magnitud. Y en los proyectos hídricos que nosotros creemos que son de gran importancia, debería darse más recursos. Creemos que se está tendiendo poco a poco, pero se está más consciente. Creemos nosotros que el gobierno federal debe de ponerle más atención. Conagua está haciendo lo que puede, pero ese recurso, Joaquín, que si bien se incrementó, está concentrado solamente en 7 o 8 proyectos, en 7 o 8 regiones, por supuesto, Nuevo León, La Laguna, pero son 32 grados de la República, entonces se requiere más. Es un avance, sin duda, pero se requiere mucho más. Por eso hacemos la conciencia en estar hablando de propuestas, de soluciones, ya no de diagnósticos, y esa es la idea de esos diálogos por el agua, Joaquín. Bien, Raúl, pues vamos a ver. Yo insisto, hay una sociedad derrochadora de agua. No existe en México la educación y la cultura del consumo del agua. Y mientras esto no se resuelva, no habrá obra que alcance. Sin duda. Inclusivo, imagínate que todavía te encuentras la gente regando la banqueta con bandera. Es increíble. Sí, sí, sí. Vamos, como dicen, ¿qué está haciendo aquí regando? Oiga, las banquetas no se riegan, no crees... No, regando. Totalmente. En fin. Totalmente. Yo creo que va a haber soluciones, Joaquín, pero gracias a ti y a los medios de comunicación que generan esta conciencia en todo tu público que está escuchando. Todos podemos ser parte de la solución, Joaquín. Raúl Rodríguez, Raúl Rodríguez, sí, presidente del Consejo Consultivo del Agua. ¿Tú te rasuras en la regadera? No, por supuesto que no. Ah, bueno, nomás para saber... Dentro hay que poner una cubeta antes de que se salen agua caliente, cuando abren la regadera. ¿Sabes cuántos litros se desperdician por minuto mientras se calienta el agua tu regadera? 25 litros. Imagínate que te tardes dos, tres minutos, y se fueron 75 litros, 50, 75. ¿Sabes cuánto es el mínimo que requiere la población mundial, de acuerdo a la Revolución Mundial de la Salud, el mínimo de agua diario para una habitación? 100 litros. O sea que en un baño largo, tú ya te acabas con lo que le corresponde a alguien que no tiene exceso. Y yo lo retrataría de este modo. Son, si me dices que tú en tres minutos son 75 litros, son 150 botellas de agua de medio litro. Totalmente, totalmente. Imagínate. Entonces, es inadmisible. Yo creo que esa cultura tiene que seguir. Yo creo que hay que ser prácticas. Todos podemos ser parte de la comisión. Todos podemos aportar, como lo hace la industria, con los sistemas de eficiencia del agua, como lo hacen todos los demás. Creo que el problema se tiene que focalizar en quien más consume y sin duda seguir teniendo la conciencia del cuidado del agua. Gracias, Raúl Rodríguez Márquez y presidente del Consejo Consultivo del Agua. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Un saludarte. Que estés muy bien. Y yo insisto, mientras haya desperdicio de agua, no habrá inversión ni plan que sirva. También es cierto que tienen que hacer mucha obra. Este dato, el 50% del agua en la Ciudad de México se va por las fugas de la tubería. Es decir, no le llega a ustedes, no nos llega. Tienen que ser las dos cosas, la obra, la inversión y fundamentalmente arrancar con el no desperdiciar el agua.